¿Quién lo hubiera pensado, amiga y amigo? Lavo mi remo en el agua. ¡Le juro que en el tornillo! Pero hoy la contamos nosotros. ¡It's all right! Oscar goes to... ¡Zone of interest! ¡Michael, no, no, Michael! ¡It was so not right! No como investigación, si él está denunciando. A continuación, la historia de hoy. De todo por la misma plaza. La investigación va a partir de la denuncia que él hace de difamación. Esto es una difamación. ¡As long as you lend a hand! Amigos, ¿cuántas personas conocemos que de no haber ligado en el reparto de apellidos, difícilmente podrían haber tenido las chances que se les terminarían presentando? Unas cuantas, no vamos a mencionar a nadie. Por respeto a mí. Bueno, pero ¿y las chances? No, no, no te falta la segunda parte. Ejemplos se nos ocurren muchos. No vamos a decir ninguno por respeto, como decía Santi. Pero si recibimos nombres, por el 098-979-979, ahí vamos diciendo sí, 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 comparto. Exactamente, comparto. A veces ni siquiera es el hijo, es el nieto o el apellido. Capaz que no hay ningún vínculo, pero el apellido te puede abrir la puerta. Pero lamentablemente, también hay apellidos que cierran la puerta. Te condenan. Aquellos que en determinado momento nadie quiere tener, y que quienes lo tienen hacen todo lo posible por disimularlo, por esconderlo, por cambiarlo, por enterrarlo. Sí, pues J.C. Segunda mención a Juan Carlos en lo que va a la jornada. Un saludo grande para J.C. Hoy vamos a hablar de una de esas historias que parecen determinadas prácticamente desde la cuna. Vamos a hablar de la historia del sobrino de G.C. Escuchando una canción de 1896, Santi, imagínate, no existía ni nacional en aquel momento. Ni nacional, con todo lo que se implica. La canción denominada Ineinem Poinstatsen. Me encanta tu alemán. Me sale muy bien, ¿no? Poinstatsen. Me gustaría que estuviera escuchando nuestra amiga la teutona, para corregirme, porque estuve haciendo la gran... Ahora no tenés que llamar a la embajada, como decía Rodrigo Romano. Te pones en el traductor y más o menos ves cómo se pronuncia. Perdón, Rodrigo Romano llamaba a la embajada. Llamaba a la embajada para ver cómo se pronunciaba el 9 de Mozambique, por ejemplo. Tenía mucho tiempo, Rodrigo, en aquel momento. Ineinem Poinstatsen. Comenzamos con esta canción. No me pidan que le repita el nombre. No, no. La historia de hoy, que tiene como protagonista al hombre de esta foto. Y le voy a pedir a la gente que en lo posible vaya para el Mozambique, como siempre les pedimos, porque la historia tiene como protagonista a este ser humano, que va a parecer el de la foto número 00. ¿Qué les inspira? Lindo, pibe. Lindo guacho. Yo. Me da un Salvador Dalí. ¿Pero no te da buena vibra? Sí, sí. Como que confío. Le presto 200 pesos. Le digo, andame a buscar un agua sin gas y me la trae con gas, como hizo Franco hoy temprano. Ay, yo me la traigo sin gas. Y el agua también, en serio. Sí, sí. No, yo la tengo acá. Y el agua también. Antes de arrancar, hoy hay juego. Ah. Pero no hay Santi versus Belén. Oh. Hoy juegan ustedes contra la banca, quien les habla. Ay, no puedo ganar nada. No gano nunca. Son ocho preguntas. Y juegan juntos. Tienen que decidir la respuesta. Son todas de A o B. Porque si responden cinco bien, el premio cuál es, eligen una golosina cualquiera, cada uno, y mañana se las traigo. Bárbaro, gracias. Porque no me animé, porque no estoy, sobre todo con Santiago, no sé qué le puedo traer, porque es medio particular Santiago, con los gustos. Pero Belén, da un chocolate y juega. De acuerdo, después me decís, puede ser un mix de frutos secos, lo que vos quieras. Santiago. Es muy del fruto seco, Santiago. ¿Sos del fruto seco? No, 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 no. ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 no. He hablado con él. Las pasas no me gustan mucho. Sabía que con pasas no. Entonces, cuando vi que vi, voy a esperar, tostado, con sal. Mi fruto seco favorito son las castañas de cayú con sal. Las castañas de cayú con sal, para vos. Y para vos... Sin sal siempre, porque menos sal, más vida, Belén. Claro, y sida o vida, exactamente. Usted decide. Volvemos con la historia, amigos, que no arranca en un pueblo polaco, porque ese es el significado de esa canción que estábamos escuchando, que no la voy a decir de vuelta. No, no, no. En Heine Pointstach, a él me sale mejor, significa en un pequeño pueblo polaco. Pero esta historia arranca en una gran ciudad del Reino Unido llamada Liverpool. No la vamos a descubrir nosotros. En la que el domingo 12 de marzo del año 1911, nacía un pequeño niño al que sus padres no dudaron en bautizar como William Patrick. Me gusta, Guillermo Patricio. Muy, muy inglés. Muy inglés. Por esos días, en ese marzo de 1911, me fijé qué estaba pasando en Uruguay. Por ejemplo, Nacional enfrentaba al Dublín en Punta Carretas y lo derrotaba 2 a 1 con dos goles de Pascual Soma. Un fenómeno. Ah, qué jugador Pascual. Podemos ver incluso, y le voy a pedir ya la foto número 1 a Alejandro, la portada del diario oficial de ese domingo, porque era un domingo, domingo 12 de marzo de 1911. Me sorprende que el diario oficial salía los domingos. Creo que ahora no sale los domingos. Quiero suponer que tiene varios edictos firmados por un José Valle y Ordoñez que llevaba apenas 12 días como presidente de la República. Había asumido el primero de marzo de 1911, como bien sabe Andrés Ojeda, y estábamos en el 12 de marzo de 1911. Segunda presidencia de Valle. Para mí la mejor. La mejor, sí, sí. Ese día, ese domingo, 12 de marzo de 1911, nacía el pequeño William Patrick y lo hacía con una maldición, el apellido paterno. Porque mientras su madre, de nombre Bridget, se apellidaba Dowling, con el apellido de su padre, Alois, no tuvo tanta suerte. Música, por favor. Música. La moción de Beto del otro lado cuando escucha las estrofas del himno del Partido Nacional Socialista. Una raza superior, como dijo Macri. En 1911, con la Primera Guerra Mundial, cerquita de arrancar, ya venía como para ese lado, faltaba poco, a la espera de que el famoso Archiduque trascendiera. Todos sabemos que con el Archiduque fue que arrancó todo. El apellido Hitler todavía no quería decir mucho. Y esto me lleva a la primera pregunta. Tienen cinco segundos para responder. Cinco, nada más. ¿Cómo se llamaba el Archiduque? ¿Fernando Francisco o Francisco Fernando? Tiempo. Francisco Fernando. Francisco Fernando. Correcto. Gracias. Uno. Uno a cero. Bien. Podemos ver una de las fotos más famosas de Adolfo, de Adolfo Hitler, que fue protagonista de una de las misiones de Todo por la misma plata. Qué foto espectacular, ¿verdad? Es que Adolfo... Lo tenía todo Adolfo, ¿eh? Ah, un hombre total. Nacido en 1889, en lo que hoy es Austria, todavía no se había afiliado al Partido Obrero Alemán. Lo que marcaría en 1919 el comienzo de una de las historias más nefastas de la historia de la humanidad. Es verdad. Podemos ver la foto de Adolfo de niño, la foto siguiente, la 2B, para constatar... La cara de malo. La cara de malo y cómo se le fueron oscureciendo los ojos también, y hasta el pelo, que era uno de los problemas que tenía Adolfo. A él le gustaban los arios, pero a él era medio... No, era medio negroide. Medio morochón. Una breve digresión. Mi hijo Ignacio una vez tuvo que hacer una composición sobre Hitler, no me preguntes por qué, y él era de la idea de que se... Cómo murió Hitler y era cuando se vio en el espejo y vio que era morocho, se suicidó. Esto es real, ¿eh? Estuvo bien, muy buena creatividad. La carrera, aunque todos sabemos, Belén, que no se suicidó. Está en Argentina todavía. En este momento se está clavando un churro con chocolate caliente. Bueno, nació en 1889, o sea, tiene esos años. Pero, ¿a qué digo que se mantiene? 135 años tiene, pero está tan campante. Vaya uno, ¿sabes lo que le hizo Mengele para dejarlo así como un superhombre? La carrera de Adolfo fue meteórica. Dos años después de haberse afiliado al partido, ya era el líder del mismo, ni Talvi se animó a tanto. Y otros dos años más tarde ya estaba encabezando un golpe de Estado. Ahí Talvi, por suerte, no le dio para ese lado. Que fracasó, fracasó y fracasó. Y que terminó con este hombre, menudo, de 34 años tras las rejas. Pero, como dijo un sabio uruguayo experto en radio, crisis es oportunidad. Nunca antes mencionaba, aparte del concepto. Y Hitler aprovechó el cautiverio para escribir su obra máxima, Mi lucha, uno de tus libros de cabecera, Belén. Y a los ocho meses, aparte, fue liberado. ¿Viste? Esto que te dan cinco años y te largan a los ocho... Alemania estaba muy mala en el momento. El resto es historia. Nombrado canciller imperial en 1933, fundó el Tercer Reich, o Reich, o Reichel. Gobernó con régimen de partido único, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, cuyo himno, como decíamos, estábamos escuchando. Cuando, precisamente, Hitler se convirtió en canciller el 30 de enero de 1933. Ese mismo día, pero en Estados Unidos, nacía un programa radial. ¿Saben qué programa radial? ¿Cuál? El Sanero Solitario. Hacemos dos tarados. Tres, tres, pues. Pero después se vio en la pantalla y dijo... Cuando me vi, no como Hitler. A ver, cuando me vi, casi me pego el corchazo. Luego lo conocido. Hitler invadió a Polonia. Sí. Siguió invadiendo el resto de Europa y Norte de África. ¿Por qué? Porque Adolfo, parafraseando a Luis, se dijo lo siguiente. No queda otra opción que avanzar. Exactamente. Mientras perseguía y exterminaba a judíos, homosexuales, gitanos, personas con discapacidad, socialistas, comunistas, testigos de Jehová y todo aquel que lo mirara medio de pesado. Era muy exterminado. O sea, faltaban los parodistas para completar. Bueno, pero... Algún parodista habría. Dijimos las malas. Algún clown también. Adolfo es probablemente uno de los mayores hijos de puta de todos los tiempos. Estamos de acuerdo. Sí, sí. Y así y todo tuvo una infancia llena de abusos y violencia llevada adelante por su padre, Alois, que además de ser violento, le gustaba procrear. Tenés hijos por ahí. Exactamente. Podemos verlo en esta foto. La foto número 3, ahí vemos el padre de Adolfo. No le digas que no hiciste los deberes. La fruta no cae el hijo del árbol, ¿no? Bueno, en aspecto creo que hasta es peor el del padre. Pero no somos en este programa de juzgar a la gente por su aspecto físico. Somos de juzgarlo por su aspecto físico. Parece que su bigote no era lo único movedizo que tenía. Tenía un bigote bastante prominente, ya que Alois tuvo 8 hijos. Aunque la mayoría no llegó a la edad adulta. Tenía hijos, pero le salían medio falladitos, tipo 2, 3 años. Y el botija espichaba. Hijo de madre soltera, llamada María Ana. No Mariana, sino María Ana. Alois tuvo el espacio del apellido paterno vacío en la cédula. Hasta que Marianita se casó con un tal Johan George. O sea, él tenía el apellido de la madre, pero no tenía apellido de padre. Le dejaron el padre, ya vas a tener, le decían. Y tuvo. Sin embargo, Alois mantuvo su apellido materno. Hasta que ya de grande, con 39 pirulines, decidió adoptar el apellido de su padrastro. Y tras presentar testigos, toda la parte legal, las autoridades del momento accedieron al cambio. Y le pusieron el apellido paterno. ¿Cuál era? Sin embargo, Santi, ya sea por dislexia del funcionario de turno o por desidia y poco apego, lo anotaron, sí, pero lo anotaron mal. No, o sea que no era Hitler. El apellido del padrastro del padre de Hitler no era exactamente Hitler, lo que nos deposita en la pregunta número 2. 5 segundos. ¿Cuál era el apellido del padrastro del padre de Hitler? ¿Hiedler o Hitler? Hitler. Correcto. Muy bien. Elijan uno chiquito, porque... Ah, no, pero igual son 8. Todavía falta un montón. Le faltan 3 nomás, con 5 desde ustedes. Ah. ¿Hubiera cambiado la historia en caso de haber mantenido el apellido original? Adolf Hitler. ¿Hubiera impuesto menos miedo y terror que Adolf Hitler? No. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Contrafáctico. Adelante, por favor. Histópico. Catatónico. Himmler. Rudolf. Auschwitz. Mimland. Lo cierto es que, lo he dicho, amigos, Alois Hitler, el primero de los Hitler propiamente dichos, porque anteriormente eran Hitler, no eran Hitler, se casó 3 veces y tuvo 8 hijos. Alois Jr., el primogénito, le puso el nombre suyo, Angela, Gustav, el gran Gustav, Ida o Aida, Otto, Adolf, Edmund, porque le gustaba mucho Edmundo, y Paula, que se agotaba. De todos ellos, solo Alois, Angela, Adolf y Paula llegarían a superar la niñez. Los demás, tipo 4 o 5 años, y bien. Morían como bosques. En aquel momento era bastante habitual que los chiquilines, por suerte el gobierno actual ha trabajado muy bien en primera infancia, no me refiero al alemán. El primogénito, bautizado con el mismo nombre de su padre, como les decía, Alois, nació el 13 de enero del 82 en Viena, y era un adolescente cuando no toleró más las discusiones con su padre, y se fue a Dublín. Recordemos, curiosamente, que Nacional jugaba con Dublín cuando arrancó esta historia. ¿Qué tiene que ver? Nada. En 1909, con 27 años, conoció a una irlandesa llamada Bridget Dowling, se marcharon a Londres, lo típico de un par de irlandeses, y se casaron el 3 de junio de 1910, 100 años y 30 días antes de la picada del loco breu. ¡Apa! ¡Qué impresionante, ¿no? ¡Qué específico aparte! Datos. Podemos ver cómo el bigote es una marca de fábrica de los Hitler. Este, la foto número 4, es Alois Jr., el tío de Adolfo. En realidad no es el padre, sino el tío. Ahí lo tenemos. Y hay un... ¿Eh? Tiene... Sin embargo... Este es Alois Jr., es el hermano de Adolfo, no es el tío. Claro. Es el hermano de... Es el hermano de Adolfo. Y tenía un aire. Tampoco le confío mucho a este. Me cae mejor el sobrino. Como que se salga como tuviera inflada la parte inferior ahí. Pero te da... Milico te da. Sí. En principio te da. Finalmente, Alois Jr. y Bridget se instalaron en Liverpool, como les decía, donde el 12 de marzo de 1911, como ya dijimos, nació el pequeño William Patrick Hitler. Proseguimos con esta historia, que no es muy larga, como van a ver. De la mano de esta canción llamada Lili Marlene. Interpretada por Leil Andersen. Canción muy popular entre los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en el lado alemán. Pero del otro lado, los aliados también les gustaba esta canción. Estaba en boga en aquel momento. Parece que los hermanos Hitler no destacaban por su don de gente. Y así como Adolf... Medios oretes eran. Sí. Y así como Adolf se le dio por el genocidio, a su medio hermano Alois Jr., porque era hermano de padre y no de madre, le dio más por el abandono. William Patrick, el protagonista de esta historia, era apenas un niño de dos años cuando Alois abandonó a su esposa y a él, a William, y se marchó a Alemania. Se fue de Liverpool y... Se fue de Liverpool. Es como Luis, que se fue de Liverpool al Barcelona. Y Darwin parece que también. Acto seguido, que pasó en ese año, estalló la Primera Guerra Mundial. En 1916, este hombre, como no podía volver porque estaba en plena guerra, en Alemania era uno de los protagonistas de la misma, se casó con otra mujer, lo típico, un tipo que está ahí, quiere amor, se casa. Algo que incluso en la Alemania de aquellos años era mal visto, porque él no se había divorciado. Tenía dos mujeres, dos esposas. Y en 1924, vos sabés, Belén, que la mentira tiene patas cortas, lo descubrieron. Pero su esposa inicial, la madre de William Patrick, testificó a su favor y zafó. Dijo, estaba con las pulsaciones a mil, no se acordó, que estaba casado. Arreglaron con plata, Andrés. Bueno, zafó. Se ve que Bridget, la madre de William Patrick, no terminaba de soltar del todo la relación porque lejos de ser dura con él, podía haber sido medio soreta, accedió incluso a mandar a su hijo William a Alemania, ni bien cumpliera 18 años, para que conociera al padre. Está bien. Así fue que, claro, sí. Bueno, no sé si está tan bien. No tuviera contacto con el padre, Andrés. Sí, pero... Aparte siendo tan buena gente como era. Pero que venga el padre. Era el hermano de Kirchner. Que no sabía, señora. Así fue que... Lo que se venía. Claro. En 1929, William viajó a Alemania y compartió algo de tiempo con su padre, quien tuvo la feliz idea de presentarle al hermano, es decir, al tío de su hijo, al tío Adolfo. Y digámoslo, William Patrick quedó medio fascinado por la figura de su tío y por la posibilidad de tener poder, de tener un mejor pasar, a caso de comprarle la casita a la mamá con el primer sueldo. El típico sueño teutón. Ese día comimos pasteles con crema batida, el postre favorito de Hitler. Si te cruzás a Hitler en Bariloche... Le ofrezco. Crema batida en el pastel y olvídate. Me impresionó su intensidad, pero también sus gestos femeninos, dijo nuestro amigo William Patrick. ¡Trolo! Dijo. Le gritaban en la calle. ¡Trolo! Podemos ver una foto de Hitler con gestos femeninos, que conseguí. Hay varias, pero... Sí, la verdad que estaba... Era... Ahí está como... ¡Caramba! Un poco grácil. Sí, ¿no? Si podés, capaz que ampliarlo un poquito, Alejandro, porque ahí es como... ¡Ah! No sé. Me da como... No sé. ¡Ah! ¡Loco! Por último, William sentenció este dato que... Ahí está. Ahí lo tenés. Salí acá. Totalmente doblada esa muñeca. Te pincho con esta boca. Se le huele la mata a lo del juego. No, no, no. Tremendo. Sí. No, no, no. Salí acá. Un fenómeno. Pero está muy bien. No, no, no. Es la decisión de él. No, pero ojalá hubiera sido homosexual realmente y no hubiera sido... Aparte no le gustaban mucho los homosexuales. No le gustaba, pero viste que cuando... Pero capaz que... Sí. Era una negación. Los que tienen aversión contra el... Ay, no sé qué. Después como el de American Beauty. Exacto. ¿Te acordás que le dio un chupón al otro? Al final. Olvidate. Sí, sí. El dato que tiró William es que Hitler tenía caspa en el abrigo. Muy del... El tipo muy ansioso y muy nervioso, viste, que genera caspa. Yo tenía un amigo que tenía mucha caspa todo el tiempo, porque tenía muchos nervios. Le curamos los nervios y se le fue la caspa. Increíble. Qué raro que no hizo la publicidad con Banzini y con Melochea. Muerto el nervio, se acabó la caspa, como dice el refrán. A poco tiempo, William se volvió a Liverpool, pero no tardaría en volver a Alemania. ¿Volt ihr den totalen Krieg? Estamos escuchando un discurso pronunciado por Adolf Hitler, que como todos sabemos asumió el poder el 30 de enero del 33. Es una fecha que todos tenemos muy presente. Y alertado por esa situación, William Patrick decidió regresar a Alemania ese mismo año con la intención de garronear algo. Un carguito, Andrés. Es el emperador, por qué o menos. Es el posta, el canciller de no sé qué. Tirame. Ahí lo tengo que ratillar. Llegó e hizo lo típico. De arranque se afilió al partido nazi, como para agradarle al tío. ¿Pero él sabía que se estaba afiliando? No, él sabía que se estaba afiliando. Pero él quería poder, quería guita y bueno, capaz que no estaba al tanto de los excesos que estaba cometiendo. Que fueron pocos también. Recién arrancaban, los primeros años de Hitler estuvieron bien. Después empezó. Cuando desmadrió Polonia ahí empezó como ahí. En los guetos, campo de concentración, te fuiste al carajo. Es como acá, la dictadura empezó bien. Empezó bien y después se desmadró. Adolfo, que tendría sus cosas pero era familiero, le consiguió laburo. Bien, bien por Adolfo. La familia lo primero. Pregunta número tres, rápidamente. ¿En qué compañía automotriz le consiguió trabajo? ¿En Opel o en Volkswagen? En Volkswagen. No es correcto, en Opel. ¿A qué contestás vos sola? Pedí la asesoría. La asesoría, aparte. ¿Qué ibas a decir? Volkswagen. Aparte, por ser autos, el hombre primero. Claro, es verdad. Obvio. Yo sé mucho más de autos que vos. Claro que sí, es un pibe twerk. Ah, es verdad. Trabajó en Opel. Se hizo un Opel Cadet, por ejemplo. O un Opel Ascona. Luego en un banco, en el banco de Múnich. Etcétera. Pero parece que William quería más. Quería un laburo mejor. Más polenta. Quería ganar más y trabajar menos. De lo que queremos todos. Exactamente. En eso somos todos hitlerianos. ¿Quién no fue hitleriano de chico? Y a Adolfo no le gustaba que le llenaran mucho las bolas, ¿viste? Era un tipo... Le gustaba... Tenía muchas cosas en la cabeza. Tenía mucho problema en la cabeza como el profesor. Así que, ante las constantes peticiones de su sobrino, Adolfo lo llamó. Le dijo, ¿sabes qué? Sí. Todo bien. Te voy a poner de ministro, subsecretario, lo que vos quieras. Pero con una condición. Tenés que renunciar a tu condición de inglés. Porque él, obviamente, nació en Inglaterra, tenía la nacionalidad inglesa. Tenía pasaporte inglés. Exactamente. Como Juan Pedro tiene pasaporte italiano. Exactamente. A todo esto, corría 1938. Y William, cuando Adolfo le hizo ese planteo, pensó lo siguiente. Como dice un amigo mío, Cerro Móplaya, Piriápolis. Exactamente. Es decir, llegó a la conclusión en ese momento de que todo era un bluff de su tío para poderlo despachar sin miedo a represalias diplomáticas. No era lo mismo matar porque sí a un inglés que matar porque sí a un alemán. Claro. Sabido es que Adolfo no tenía ningún empacho para matar alemanes. O gente que viviera en su país, como todos los judíos alemanes que mató. Así que hizo lo típico. ¿Qué hizo William? Escapó. Lo quería contar. Lo vio venir, ¿eh? Sí. Digo, pará que voy al auto, voy al Opel, que dejé los papeles. Dejé la luz prendida. No, claro. Dejó el pasaporte, así lo tirás y arrancó y se fue. Se dio cuenta que no lo quería. Y bueno, obvio. Y luego de escapar, empezó a extorsionar a Hitler con contar que, entre otras cosas, su abuelo era judío. Y que se había pasado para la cueva una sobrina que, encima, se terminó suicidando. De hecho, años más tarde, un sensible Adolfo, un Adolfo íntimo, en revista Caras Berlín, confesó que su sobrina fue la única mujer que amó en su vida. ¡Oh! Es turbio, es turbio igual, ¿eh? Pero bueno, lamentablemente, en 1931, el amor de su vida apareció con un balazo en la frente. Podemos verla, por suerte, antes del balazo a la sobrina de Adolfo, en la foto 5. Linda, chiquilina. Estaba linda la buena. Y Adolfo, ¿ves que tiene cara de enamorado? No, no, no. De generado tiene cara. Tremendo de generado. Sí, pará, pero no es una niña, me parece. Bajá, vas a ver que la estás manoseando, dale. Dale. Yo veía tipo un Adolfo más humano, capaz que si ese amor no se hubiera terminado, la historia hubiera terminado cualquier cosa. Porque un... Hubieran ganado los nazis. Bueno, puede ser, claro. Pero esto fue en el 31, o sea, antes él no había asumido todavía. Capaz que se dedicaba al amor si iban a Karlsruhe, y ponían una granja. Una barcería. Una barcería, claro. Pregunta número 4. ¿Cuál era el nombre de pila de la sobrina de Adolfo? Heidi o Geli. Geli. Correcto. Claro, ¿viste? Bien, Santi. Te estoy salvando la plata, querida. Tres a uno, le faltan dos todavía. Claramente la... Vení acá, vení, vení. Vení con papá. Voy con papi. Claramente la relación entre Hitler y su sobrino, William, no pasaba a su mejor momento. Imagínate que si te tenés que ir de tu país porque pensás que te quiere matar y después andás diciendo que no sé qué, a la sobrina. Era un jodido también el sobrino. Una mierda de persona. Claro, claro. Pero no estamos acá para prejuzgar. Todo proviene del padre Hitler, que era tremendo, Zarete. Una mierda de persona también. Claro. Aún así, pese a esa relación terrible, llegarían a encontrarse nuevamente. En 1936, pero no en Berlín, sino en Berzelsgaden. Alemania también, Andrés. Pueblo alpino, exactamente, en el que se ubicaba la segunda residencia gubernamental del Führer. Era como la estancia anchorena, pero... Claro. ¿Quedaba dónde? En Berzelsgaden. ¿De acuerdo? Tremendo lugar, eh. No, terrilas montañas. Ahí vamos. Los asados que hacía ahí. No, olidad. Ay, no. Parece, sí, se nos vinieron imágenes terribles, ¿no? Igual que son horribles. Claro. Claro. No lo había pensado a ser peculiar. Parece que Adolfo estaba realmente enojado, caliente, en el mal sentido, con los ojos desorbitados. No era un tipo que aceptara ser chantajeado, y menos por su sangre, ¿verdad? Escuchemos el testimonio de William. Adelante. Conduje hasta allí con amigos y me llevaron al jardín. Hitler estaba entreteniendo a algunas mujeres muy hermosas en el té. Cuando nos vio, se acercó, golpeando con un látigo mientras caminaba y le arrancaba las puntas a las flores. Estaba de un humor brutal cuando llegué. Caminaba de un lado a otro, blandiendo su látigo de cuero de caballo. Me gritaba insultos como si estuviera pronunciando un discurso político. Ahí lo tienen. ¡Tío! Y el tipo... ¡Qué lindo que me decimos así, tío! En esa ocasión... Che, Andrés, qué culpa tenían las flores, ¿no? Ya, pero... Era un daño colateral. Ojalá, ojalá se la agarrara con las flores, ¿no? Qué culpa tenían los judíos también, ¿no? Adolfo le dijo en esa ocasión, en Versesgaden, en el 36, que si volvía a escribir algo sobre su vida, lo mataría. Bien que se lo avisó. Que estuvo suave, que no lo limpiara inmediatamente. Yo creo que había un vínculo, ese vínculo sanguíneo, Adolfo lo respetaba. No sé ustedes, pero yo tiendo a creerle a la amenaza de un Adolfo enojado con un látigo en la mano. Ah, sí. En principio, sí. Música, por favor. Es la segunda canción de Rammstein que estamos escuchando. La primera se llama Hitler y esta se llama América con K. Corría 1939. Mirá cómo arranca. Europa tampoco pasaba su mejor momento y lo peor todavía no había llegado. Y a William, que tenía de todo menos escrúpulos, se le ocurrió una gran idea. Viajar a Estados Unidos junto a su madre para dar conferencias sobre su tío Adolfo de la mano de un periodista, un periodista llamado William Randolph Hearst. El espíritu de las conferencias, ¿cuál era? Dejar mal parado a Hitler. Bueno, la conferencia hoy hablando mal de Hitler. Más por despecho que por un tema moral. Me atrevo a arriesgar. Bueno, por él estaba ahí. Claro. La mano derecha. Quiso ser nazi y no lo dejaron. Ah, no, no. Me echá, no sé qué. Pumba. Te hago en la conferencia y quedaste calentito. No hay ningún valor. No, no. Es un Hitler. ¿Qué le va a hacer? Podemos ver un afiche de publicidad de esas conferencias. La foto número 6. Ahí lo tiene. Nephew of Adolfo. Ahí va. Y se vendía como el sobrino de Hitler. ¿En qué piensa la gente alemana? Bueno, véalo acá. Con cigarro, ¿no? Algo que... Cigarrillo en la mano que sería... Y tosía así, incluso como estamos escuchando en el audio, la tos del sobrino de Hitler. Porque fumaba mucho, igual que Santi. Exactamente. También podemos apreciar una foto de la madre en una de esas instancias, que es la foto siguiente. La madre se encargaba de las inscripciones. La clásica mesita de las inscripciones. Ahí está. Vos llegabas y estabas la vieja ahí, bien, quedaba todo en familia. Te daba las pulseritas esas. Te daba la pulserita, un QR y pasabas. Pero William Patrick no ligó nada. ¿Por qué? Porque estábamos en 1939. Los agarró el arranque de la Segunda Guerra Mundial, estando en Estados Unidos, y las posibilidades de regresar a Inglaterra eran nulas. ¿Quién iba a regresar a Europa en ese momento? Por ende, William Patrick Hitler, que tenía apenas 28 años en ese momento, se afincó definitivamente en la tierra de la libertad, de Land of Freedom. Donde incluso llegó a conocer personalmente a Franklin Delano Roosevelt, el hombre que lideró a Estados Unidos durante la mayor parte del conflicto. Podemos ver la foto 8 para verle la cara a Roosevelt, que no sé si todos le conocen la cara a Roosevelt. Y acá se vienen tres preguntas en una, como diría Falcón. Estamos 4 a 1, no, 3 a 1, a favor de ustedes. Pregunta número 5. ¿Qué partido pertenecía a Roosevelt, republicano o demócrata? Dale, 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 decí. Demócrata. Correcto. Eso, pendeja, bien, ahí, yo te confiaba en vos. Pregunta 6. ¿Por qué quedó paralítico, poliomelitis o meningitis? Oh, esta es bravita. Para mí, polio. Polio. Correcto. Claro, exacto. Ganaron, espectacular. Pregunta 7. ¿Quién ordenó tirar las bombas sobre Nagasaki e Hiroshima? ¿Truman o Eisenhower? Eisenhower para mí. Yo no vi la película. Eisenhower. No, Truman. Truman Capote. Truman Capote. Pero bien, 5 a 2. 5 a 2. Yo soy una comilona, dejá para acá también. Ah, perdón. Bueno. Está diciendo, no sé, no sé, no sé. Yo acabo de la cosa. Yo estaba pensando. Las tetas sobre la mesa. Y ella contesta antes que yo. Cuidando las tetas sobre la mesa, qué lindo. Lo cierto es que William Patrick estaba resuelto a demostrar su lealtad a su patria adoptiva. Acá lo vemos en la foto número 9 en el momento de jurar lealtad a los Estados Unidos. Ahí. Alto bendigo, eh. United States Navy, no sé cuánto. Y también llegó incluso a escribir un artículo en una revista denominado ¿Por qué odio a Hitler? Era bastante explícito con los títulos. ¿Por qué odio a Hitler? Exactamente. La foto número 10 del artículo ¿Por qué odio a mi tío? Ah, tío, sí. Y el tío quien era, Hitler. Pero William incluso daría un paso más. Música, por favor. Vivía de eso el tipo de... Tiene que dar conferencias. Pero en determinado momento, 1944, con la guerra aún no resuelta, pero ingresando en la recta final, William se unió a la Armada de Estados Unidos. Bueno, señores, antes lo había intentado hacer con el ejército inglés, pero por portación de apellido le rechazaron. Cuando vieron que era tipo, el formulario lo llenó William Hitler y dijeron... Ah, ya está fuera. Volvió otro día. Pensaron que era joa. Claro. Claro. Podemos ver cómo le quedaba el uniforme de la Armada. La foto número 11, donde podemos ver ahí un marinerito de agua dulce. No, no es un mejor... Parece que está disfrazado, ¿no? Sí, la verdad que sí, alto, paloma. Claro, sí. Adolfo vio esta foto y quedó ofendido. Lo cierto es que luego de un pormenorizado análisis fue admitido como oficial de farmacia. Oficial de farmacia. Tampoco era que tiraba cañonazos. Aprovechando sus conocimientos en la materia médica. Podemos afirmar entonces que William Patrick Hitler combatió a su tío en la Segunda Guerra Mundial, aunque su única arma fue una jeringa y un pedacito de algodón y un poquito de alcohol. ¿Sigue existiendo el alcohol, no? No, chiste más. Culminada la guerra, William sacó una conclusión. Apecidarse Hitler no era algo envidiable en ese momento y en ese lugar. En Estados Unidos no te podías llamar Hitler, porque Hitler era el responsable de la muerte de un montón de gente. Tampoco podías estar explicando a cada rato cuando decías, sí, soy Hitler, pero ojo. Odio a mi tío. Odio a mi tío, la gozo que murió, calentito quedó. De hecho, mi padre y mi tío no eran hijos de la misma madre, etc. No podías explicar. Era Hitler, hacete cargo. Además, estuvo en la mira del FBI. Momento en el que inmortalizó una frase. La frase era, que mi bigote no los confunda. Tengo buenas intenciones. Muy bien. Frase que bien que se le podría haber adjudicado a Fabricio Esperanza en algún momento. Así que hizo lo más directo. ¿Qué hizo nuestro amigo William? Se cambió el apellido. Bien. Lo tendría que haber hecho en el... Pero no quería hacerlo. No, porque quería currar, claro. Imagínate, presentando al sobrino de Hitler. Y se llama Hitler, tipo, tiene un flu. Ahora, se llama Gonzalo Delgado. Y no, no tiene, o sea, no vende. ¿Cómo se puso? Se puso William Patrick Stuart Houston. Apellido compuesto. Porque si vas a ponerte un apellido, ponete uno... Ya. Polenta, no te pongas William Smith. No. William Patrick Stuart Houston. Stuart Houston es espectacular. Además debe ser Stuart barra Houston. Stuart barra Houston, exactamente. Se estableció en Long Island, en Nueva York. Puso un laboratorio médico. Laboratorio Hitler, se llamó seguramente. Mengele. Mengele Company. Claro. Mengele y amigos. Mengele y asociados. Goebbels y Mengele Corporate se casó y tuvo cuatro hijos. Vivió una vida tranquila hasta que el 14 de julio de 1987, Sandy, estando en quinto de escuela, 40 años, cantó Flor. Pocos días antes, Montevideo Wonders, dirigido por Gregorio Pérez, se consagraba campeón del torneo de competencias. Brillante campeón. Y la pregunta número ocho, la última. ¿El vocalista de qué banda nació precisamente el día que murió nuestro amigo? ¿El 14 de julio del año 87? ¿El vocalista de Arctic Monkeys o el de Imagine Dragons? No, esa sos vos, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, ¿cómo decir Imagine Dragons? ¡Correcto! Espectacular. Natural y chispeante. Música, por favor. Fuiste clave, ¿verdad? Fuiste fact-dotton. Empezaste como el orto, pero después cómo te fuiste acomodando. Sí, empecé bien con la primera ya. Muy mala al principio, pero después... Esta historia se termina, amigos, y lo hacemos escuchando un enganchado de marchas nazis. Haría la delicia un guido, por ejemplo. ¿Dónde se consigue esto? Se consigue, hay que buscar. Mercado Negro. Sí, sí, la Deep Web. William tuvo cuatro hijos, como decíamos, tres de los cuales aún viven, amigos, en silencio, en la localidad de Patchogue. Los Stuart Houston. Los Stuart Houston. El otro murió en un accidente, no es que murió de viejo, son relativamente jóvenes, tienen 60, 70 años. Un pacto los une. No tener hijos. Tienen un pacto entre los hermanos de no tener hijos. Lograr que el árbol genealógico de los Hitler no tenga más ramas, por decirlo de alguna manera. Ese es el compromiso de los sobrinos de Adolfo Hitler. Mirá. Y cuando un Hitler se propone algo, lo cumple. Podemos ver otra foto, una de las últimas, la foto número 12, donde vemos a William señalando la capital... ¿Qué pensaste? Contame. Lo vi ahí. Por un momento pensé que era un testículo y después pensé que era un pene. Un testículo y un pene, pero no, era un mapamundo, digamos, visto de una perspectiva muy particular. ¿Qué le pasa? Está William señalando el testículo, pero dentro del mismo está la capital alemana, mientras abajo luce la leyenda Objetivo Berlín, Target Berlín, generando uno de los más recordados programas de Mario Berti. ¿Te acuerdas cuando era el salón del automóvil Objetivo Berlín? O en Frankfurt, creo que había también. Lo veía siempre. O en París, claro, para ver lo último de Citroën. Sí. Así, en silencio, termina la historia de este pobre hombre que vivió una vida en un vínculo conflictivo con su herencia genética. Como si hubiera querido primero plegarse y luego desprenderse por completo del peso de esa herencia. Increíblemente parece haberle transmitido ese mismo sentimiento a sus propios hijos, ¿no? Que de alguna manera quieren frenar, más allá de que ya no se apellían Hitler, pero tienen como cierta culpa del componente genético. En cualquier caso, una breve reflexión. Si estará sobrevalorado lo genético, para mi gusto, que la vida está llena de ejemplos de padres biológicos que no se hacen cargo y de padres reales que asumen el rol con mucha dignidad. ¿Y cómo será la cosa que William tuvo un medio hermano llamado Heinz, que después puso una cadena de ketchup, producto del segundo matrimonio de su padre? Pero en contraposición con el protagonista de esta historia, este Heinz, este Heinz Hitler, se convirtió en flor de nazi, pero un nazi de aquello. Al extremo de que falleció en una cárcel soviética, con todo lo que ello implica. Uy, el ejército rojo, Andrés. Exactamente. La verdad que cuando empezaste a hablar así de Heinz, no sé qué, pensé que ibas a decir como que, como que no, como que al revés, como que había hecho la paz. William era el bueno. ¡Pah! William era el bueno. ¿Y por qué no lo dejaron? Por lo que sea. Vamos a quedarnos con que era el bueno. Dale. Porque el otro era peor. Viste que nada como que haya uno peor que uno para destacar. Si les gustó esta historia, tengo una invitación para hacerles ingresar en todoporlaismaplata.com. Podemos ver la foto número 13, la última. Ir a la columna de la derecha, al costado, y hay un banner que dice entre notas y fusiles. Ahí le dan click y pueden ver todas historias bélicas como esta, rescatadas por nuestro amigo Claudio, que es un ilustre oyente de este programa. Ahí lo tenemos. ¿Ven qué? Así está el blog. En este momento tiene, en el banner está Barbapapá. Y a la derecha dice entre notas y fusiles. Ustedes dan click ahí y aparecen un montón de historias como esta, porque esta historia la saqué, obviamente que la produjo un poco más, y le busqué un poco la vuelta para que no me acusen de ladrón, de esa obra tan hermosa que ha hecho Claudio. Y si quieren ver, hay una foto de Belén tomando café también, que es la foto de portada. Ay, es verdad, esa me la mandaste, te la mandé yo el otro día. Exactamente. Cuidado con lo que mandas. Amigos, hasta aquí la historia de nuestro amigo, para mí mi Hitler preferido. Oh, sí, sí. Dentro de lo que tenemos, de los mejores Hitler que ha dado la humanidad. Hay un montón de mensajes. Entonces, dice Gonzalo Delgado, no, 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 Gonzalo Delgado no es descendiente de Hitler. Porque dije Gonzalo Delgado porque fue el primero. No, por favor. Porque lo tengo siempre presente al Gonzalo Delgado. Un perro, un perro, ya estás loco. Dice, qué nano sorete, no, no, no. Dice, a ver qué más. Bueno, acá es un mensaje de María Cristina que va para otro lado. Hitler comía por popa, no, no joda. Dice, William Randolph Hearst, ese era el abuelo de Patty Hearst, la mujer que fue raptada en los 70 por un grupo radical izquierda y que después sería una prueba del síndrome de Estocolmo. Mirá qué bueno, Nacho, es una buena historia que podemos también recoger. Cómo rinda Adolfo, dice Tito. Te saco un apuro, Adolfo. Cuando el sobrino se cambió de nombre, será pariente de John Patrick Bartolomeu. Podría ser puesto Bartolomeu. Qué más por acá. Los mejores Hitler son los dos uruguayos del documento. Es verdad que hay un Hitler cardoso, ¿no era? Ah, hay Hitler que se llama Hitler. Pero decía de nombre era, ¿no? Digan lo que quieran de Adolfo, pero nunca le pegó a su perro. Porque él defendía a los perros y las verduras más que los seres humanos. Sí, sin embargo, tuvo algo ahí re heavy con el perro porque... Pero al nivel de Milley, no. Con el perro, no. No, al perro fue el que le hizo probar el veneno. Ah, bueno. Porque se suicidó para... Sí, los envenenó a todos. Probaba perritos. Y bueno, porque se quería llevar a los perritos. Y los envenenó a todos. Y cuando vio que se murieron, supuestamente, se lo tomó él y Eva Braun. Y ahí... Claro, porque quería comprobar... Igual el último... La proverbial estupidez del perro, ¿no? Porque vos, perro, ves que le dieron a los otros seis y se murieron a los otros seis. No comas. Por más Adolfo que sea, no comas. Digan lo que quieran a este charole. Leí que lo parió, que bien hablado español, el inglés de familia... Hablaba español el inglés de familia alemana, ¿no? Sí, por el texto... Digamos, la voz de William que escuchamos. Poliglota. Exactamente. También se explica, dice, en Apocalipsis, el documental francés, hay una parte donde hablaban de esto. También se explicaba cómo los campos de concentración fueron pensados para los opositores políticos, básicamente socialistas y comunistas. Y esto lo aporta Ceci, que decía que Adolfo abusaba de la sobrina. Hay que ver. ¿Cómo dice... ¿Cómo aparecía en el chat de la señora...? No, esto no... ¿Qué más? La sobrina de Hitler se suicidó porque la tenían secuestrada en su casa porque estaba obsesionado con ella, dice el brujo. Para los que son muy jóvenes, antes te jodían con que eras el llanero solitario porque solo montabas con plata. Qué lindo, qué lindo. El mejor Hitler era el boliviano, llamado Lindberg Adolfo Hitler. Dice Claudio que Patti Gert es nieta de Paco. De Paco Gert, claro. De Paco Gert. Si no fuera por el director de la Escuela de Arte que lo rechazó, hoy no habría columna. Eso es verdad también. Se habrá que estar atentos también a las pequeñas señales y de repente viene alguien que quiere entrar en tu establecimiento y no le ves por ahí las mejores condiciones, dale una chance. Porque puede haber un genocida detrás de esa persona. Bueno, amigos, terminamos por acá y después, mirá, las 15, exacto. Después de una breve pausa, miles de situaciones para compartir de la mano de Belén. Somos todo por la misma plata, con András Reyes, Belén Zorrilla, Santiago Díaz y Joana Gane. Participación especial, Lugo Adusto Freire. A nosotros nos eligieron para innovar y para dejar todo en la cancha. Todo por la misma plata. Temporada 5. El placer de sentirse parte de un todo con sabor a nada. Y todo el mundo quedó calladito. Tengo una buena noticia para darte.